Bienvenidos un día más a Cocina Alcazara. Hoy voy a estar haciendo unas deliciosas habas charras. Así es que miren más o menos así es como nos quedaron. Así es que vamos a los ingredientes que necesitamos. Y yo aquí tengo 3 libras de habas que estuve lavando muy bien. Y solamente las voy a cocinar con un pedacito de cebolla y un ajito. Y verdad las vamos a dejar cocinar más o menos cuando ya estén suavecitas como esta. Le vamos a incorporar sal al gusto y les vamos a dejar hervir otros 5 minutitos para que agarren muy bien la sal. Y mientras tanto verdad aquí tengo jamón de turkey. Voy a estar usando media libra. Y también aquí tengo baking de turkey. También voy a estar usando media libra. Solamente los voy a cortar en pedacitos. Y aquí yo tengo 2 ajitos que ya tengo aquí triturados. Media cucharadita de comino. Un pedacito de cebolla. 3 jitomates y 2 chilitos serranos que también tengo aquí cortados en pedacitos. Y en mi cacerola le voy a incorporar un poquitito de aceite. Este es un aceite que yo estuve dorando carne seca. Y lo guardé para hacer esta deliciosa receta. Para que tenga sabor. Y aquí también tengo chile de aceite que le voy a estar incorporando. Y una vez que ya nuestro aceite ya esté caliente le vamos a ir incorporando un pedacito de cebolla solo para saber que ya está listo. Y vamos a empezar verdad a dorar nuestro baking de turkey. Y lo vamos a dorar muy bien antes de incorporarle los siguientes ingredientes. Y más o menos así vamos a ir haciendo el proceso. Y aquí le voy a dejar la receta paso a paso en la cajita de la descripción para que usted pueda ir y hacer esta deliciosa receta. Así que una vez que ya verdad el baking esté un poquito doradito le vamos a ir incorporando el jamón de turkey. Y solamente lo vamos a guisar un poquito más. Y una vez que ya más o menos esté como este le vamos a incorporar el ajo. Y esto le va a hacer que la verdad le dé un sabor delicioso a nuestra receta. Así es que muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Si a usted le gustan estas recetas puede hacer un comentario. Ponle like para que YouTube pueda recomendar estas recetas a otras personas. Muchas gracias. Y una vez que ya verdad el ajo esté un poquito doradito le vamos a incorporar la cebolla y también los chiles serranos. Y los vamos a guisar de nuevo más o menos así vamos a ir incorporando todos nuestros ingredientes. Más o menos de esta manera. Así que esta receta es súper deliciosa y súper fácil de hacer también. Y aquí como podemos ver verdad ya está todos nuestros ingredientes. Ya la cebolla pues ya está un poquito verdad sazonada junto con el jamón y también el baking. Así que verdad es tiempo de incorporarle pues los siguientes ingredientes. Yo le voy a incorporar el comino y también verdad el jitomate y también la salsita de aceite. Y solamente vamos a ir guisando todos nuestros ingredientes juntos. Si usted quiere le puede incorporar un poquito de agua en este punto verdad para que no esté tan seca la salsa. Así es que verdad más o menos así la vamos a ir guisando y guisando. Y el jitomate ya va a empezar a soltar su juguito. Así es que solamente lo vamos a ir cuidando. Y una vez que ya esté guisadito todos nuestros ingredientes le vamos a ir incorporando las habas poco a poco. Más o menos de esta manera. Y así vamos a hacer con todas las habas que tenemos en nuestra olla. Y le vamos a ir incorporando todos los ingredientes juntos. Y mire que hermoso color también que agarran con la salsita de aceite que le estuvimos incorporando. Y en esta salsita verdad yo solamente doro unos chilitos verdad de árbol y unos chilitos de California. Y o chiles guajillos en poquito aceite. Y solamente muelo la salsa y esa salsa queda súper práctica para hacer muchas recetas. Así es que una vez que ya esté todas nuestras habas listas con todos los ingredientes. Las voy a estar machucando un poquito. Y solamente le voy a ir incorporando el caldito verdad de... Pues le puede incorporar el caldito de su preferencia. Así es que yo solamente le voy a ir incorporando poco a poquito. Para que más o menos verdad me queden como yo quiero que me queden. Así es que vamos a ir verdad revolviendo todo muy bien. Y como podemos ver mire así es como yo quiero que queden. Si usted quiere las habas un poquito más calduditas le puede incorporar un poquito más del caldito de las habas. Así que solamente vamos a dejar hervir y nuestras habas están listas. Y bueno pues así es como ya nos quedaron aquí. Tenemos nuestro plato, nuestras tortillas recién hechecitas. Y esta verdad esta receta queda súper deliciosa. Así es que aquí ya tenemos todas nuestras tortillas. Y yo voy a estar aquí preparándome verdad un taquito más o menos. De esta manera y aquí pues verdad ya tenemos aquí pues nuestros nuestras habas charras. Así es que vamos a hacer un taco y muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Y nos vemos a la próxima receta.